Hola Sergio, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias a PromPerú por esta invitación. Ya venimos haciendo varios webinars miércoles del exportador CompromPerú y hoy día vamos a tocar un tema muy interesante que es transformación digital para los sistemas de control interno, ¿no? Les voy a contar un poquito mi experiencia en el sector bancario, de que he trabajado muchos años en bancos y sobre todo llevar ejemplos y casos para los temas de comercio exterior, ¿no? Vamos a ver qué es un control interno, qué hacen los auditores, cuáles son los riesgos legales que pueden tener ustedes como empresas de comercio exterior cuando quieran importar o exportar algún producto en el que ustedes están trabajando, porque estos son temas de compliance, de cumplimiento normativo, que seguramente ustedes en sus compañías muy bien lo tienen desarrollado, pero vamos a ver acá principalmente en las empresas de comercio exterior. Entonces, el tema, vamos a hablar dos puntos acá, ¿no? Que es que, cómo fortalecer los sistemas de control interno como punto número uno y cuál es la gestión de riesgos que tienen que implementar ustedes en sus compañías. Entonces, ¿qué es un sistema de control interno? Es literalmente lo que el auditor hace en las compañías donde ustedes están trabajando, ¿no? Este auditor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a definir en conjunto con cada jefe o cada área o cada proceso en la compañía, ¿no? Para qué van a definir todos los procesos. Entendería que en las empresas donde ustedes trabajan ya existen procesos, procesos, por ejemplo, de vinculación al cliente, procesos de facturación, procesos, qué sé yo, de compras. Entonces, todas las empresas ya tenemos procesos establecidos, ¿no? Estos procesos siempre tienen que tener, tienen que estar documentados, ¿no? Tienen que estar en un manual de políticas o un manual de procedimientos, ¿no? Entonces, el auditor y todas las empresas que tengan, no solamente un auditor, de repente, a veces en algunas empresas he visto que el área de administración ejerce cuatro principios muy importantes para que el control interno de las compañías puedan funcionar. Primero es para proteger los activos, ¿no? Los activos de la compañía que pueden ser las oficinas, pueden ser la maquinaria o algún tipo de camión, bienes muebles, inmuebles, ¿no? ¿Por qué? Porque si falla algún tipo de control interno dentro de la compañía, pues estos activos se pueden disminuir y puede haber una pérdida fuerte económica en la compañía. Para otro tema importante es que el auditor o la persona que fortalezca los, el control interno tiene que minimizar los errores y es por eso que es muy importante que todos los procesos en sus compañías estén escritos normativamente en un documento, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden hacer, de repente, la vinculación de un cliente, los comerciales la pueden tener, la pueden saber muy bien, pero si no está escrito en un documento normativo, no van a poder, de repente, cumplir con todos los pasos. Entonces, todos estos procesos van a garantizar una operación adecuada, ¿no? Con la finalidad de cumplir los objetivos que establezca la gerencia general o el directorio. Entonces, ¿cuál es lo importante de un sistema de control interno? Es que va a ayudar a la empresa a evitar fraudes. Un punto número uno, ¿no? El auditor, como le digo, es el encargado de revisar todos los procesos de una compañía para que se cumplan, ¿no? Con el objetivo de que no existan fraudes o un punto muy importante, negligencia. Acuérdense que la negligencia es cuando una persona tiene el desconocimiento de algo, ¿no? Ejemplo, el médico que opera y de repente por negligencia se olvida, este, no sé, algún material de la sala de operaciones en el cuerpo de una persona y muere esta persona. Entonces, este médico fue negligente porque no cumplió de repente con los estándares de salud, ¿no? Pasa lo mismo en la compañía, ¿no? En la compañía, de repente, si tenemos dentro de nuestras áreas, por ejemplo, el área de pagos o el área de facturación, una persona que no tiene mucha experiencia y hace un pago, ahora todos los pagos son electrónicos, ¿no? Y hace un pago de repente a un proveedor y se equivoca con una transferencia de dinero. Entonces, comete negligencia este trabajador, pues, no conocía cómo se maneja el sistema SAT, por ejemplo, ¿no? Entonces, la negligencia también es un punto muy importante de los controles internos porque nos va a ayudar mucho, mucho a proteger los activos de la compañía, ¿no? En general, resumiendo, esto es un sistema de control interno, ¿no? Son todos los procesos que ustedes deben de tener en la compañía que la persona encargada, en este caso puede ser el auditor, en otras empresas se llama el compliance, ahora les voy a decir qué es lo que hace el compliance, se encarga de esto, de proteger los activos para que existan menos errores, ¿no? Punto número dos importante de hoy día es, ¿cuál es la gestión de riesgos en las empresas, no? ¿Qué es lo que tiene que ver riesgos con control interno? Y muy importante, el tema es cómo automatizamos, ¿no? Cómo hacemos la transformación digital, es el título de esta, la presentación de hoy, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen riesgos. Por ejemplo, una empresa constructora tiene muchos riesgos, ¿no? De repente que esté en una gran construcción y algún trabajador, algún obrero se caiga, ¿no? Entonces, que sufre algún accidente. Entonces, ya para evitar esos riesgos en todos los sectores económicos, el Estado peruano es el que emite las normas. Entonces, por ejemplo, existe la norma de salud y seguridad del trabajo, una norma muy conocida, existe la norma, recién salió esta norma de la ley de protección de datos personales, que muchos la deben de conocer. Entonces, las empresas tienen que implementar todo este cumplimiento normativo, se llama el compliance normativo, de acuerdo a un enfoque del buen gobierno corporativo, de acuerdo a las exigencias y a las políticas de cada compañía. Entonces, ustedes tienen que hacer, como les pongo ahí el ejemplo, un mapita de calor, porque van a tener que identificar los riesgos de acuerdo al sector de la compañía. Y ahora vamos a hablar ya específicamente de los riesgos de comercio exterior y las empresas que importan o exportan algún tipo de producto. Entonces, lo principal en una gestión de riesgos en las compañías es identificar el riesgo. Hay compañías, por ejemplo, que nacen con riesgos, se llaman los riesgos inherentes, ¿no? Otro ejemplo que les voy a poner, un banco, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos inherentes? ¿Con qué riesgo nace un banco? Un banco nace con muchos riesgos. Uno de los principales riesgos es, por ejemplo, cuando un banco tiene una oficina, una agencia bancaria, el primer riesgo es que le roben, ¿no? Porque hay mucho dinero en efectivo en los bancos. Entonces, los bancos implementan controles, se llama esto, ¿no? ¿Cuáles son los controles que puede tener una agencia bancaria? Por ejemplo, cámaras de seguridad, contratan a personal de seguridad en la puerta, por ejemplo, pueden tener su propia seguridad. Entonces, ya van implementando controles para minimizar estos riesgos. Hay muchos riesgos inherentes en las empresas que no se pueden eliminar, pero sí lo que tienen que hacer las empresas es tratar de minimizar y controlar estos riesgos. Cuantificar los riesgos, ¿no? Entonces, a grandes modos, esta es una gestión integral de riesgos. Yo les recomiendo a las personas que manejan estos temas o están aprendiendo estos temas que revisen la ISO 31000. La ISO 31000 es la ISO de la gestión integral de riesgos, donde les va a dar un panorama muy amplio y les van a poder ustedes elaborar estos famosos mapas de calor, ¿no? Donde te va a medir la prueba del impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno identifica los riesgos de una compañía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como segundo paso es, ok, ya identifiqué mis riesgos. En el caso de este trabajador de la constructora que se caiga, ¿no? Y que sufre un accidente. Sí, se puede caer. Entonces, ¿qué probabilidad este ocurra? Usted tiene que preguntar la compañía, ¿qué probabilidad es que ocurra que este trabajador de una constructora se caiga, ¿no? Y sufre un accidente. Es poco probable, muy probable. Eso lo tiene que ver la compañía y poner, cuantificar esos riesgos. Una vez que ya hayan calculado la probabilidad, tiene que decir, ok, puede ser que ocurra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto para la compañía si esta persona se cae, no sufre un accidente? Hay un impacto en tema económico, hay un impacto legal, hay un impacto reputacional. Miden el impacto. Luego que ya cuantifican la probabilidad del impacto, van a poner un control. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que este trabajador no sufra un accidente? Bueno, vamos a implementar todas las medidas de seguridad, ¿no? Si tienen que construir un edificio de 15 pisos, entonces van a poner, a este trabajador le van a dar todos los arnés de seguridad, van a poner escaleras especiales, ¿no? Van a contratarle un seguro, pues, porque de repente pueden tener escaleras especiales y los arnés de seguridad y se pueden romper. Entonces, ya vamos a tener un seguro de salud. En fin, entonces ya la compañía va implementando controles para luego de ello establecer el riesgo residual, se llama el resultado, ¿no? Y a ver cómo están funcionando estos controles. Entonces, estos dos puntos son muy interesantes y muy importantes para la gestión de riesgos en todas las compañías. Primero, establecer un buen sistema de control, ¿no? Un sistema de control que monitoree todos los procesos en una compañía, ¿no? Para, como ya les expliqué, para que no existan ningún tipo de riesgos en los activos, ¿no? ¿Cuál es lo más importante de una compañía? Pues yo siempre digo, lo número uno es el personal, el recurso humano, y número dos, pues, son los activos, ¿no? Los locales, los bienes muebles y muebles que pueda atender. Entonces, hay que proteger siempre a los activos de una compañía y lo hacen a través de un sistema de control interno. Y como número dos es implementar una gestión de riesgos en las empresas. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos que conocer cuáles son los puntos débiles que tiene una compañía para que pueda ejercer y desarrollar su objeto social bien, ¿no? En una empresa de comercio exterior, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver bien en detalle, ¿no? Si ustedes quieren, si son una empresa que quiere, de repente, importar arroz, o ya lo hacen, entonces habría que ver de qué país viene el arroz, ¿no? Si viene de China o viene de otro país que de repente el arroz no sea tan bueno, ¿cuánto vamos a demorarlo en traer el arroz de China hasta Lima? No sé, de repente en barco se demora un mes. Y en ese mes el arroz se puede malograr o no se puede malograr. Mira, acá estamos hablando de riesgos, digamos, del producto en sí, pero hay muchos otros riesgos legales que ahora vamos a hablar. Por ejemplo, ¿a quién le estás comprando el arroz, no? Si volvemos al ejemplo de China, esta empresa china realmente vende arroz, es una empresa que de repente está ocultando algún tipo de actividad y es una organización criminal, ¿no? Y está dándole fachada y tiene testaferros chinos, qué sé yo. Entonces, hay otro tipo de riesgos legales y riesgos de compliance en general que lo vamos a ver hoy día. Acá les he traído como ejemplo, ¿no? Ya matrice de riesgo porque en mi caso, en mi experiencia, soy consultor en estos temas y veo que muchas empresas trabajan con Excel. Excel, que no es que esté mal, pero el Excel es una herramienta para implementar toda una gestión de riesgos, es una herramienta que se puede de repente perder o el Excel se puede manejar por errores humanos o por dolo. Alguna persona puede empezar a manipular este Excel, así le pongan algún tipo de contraseña. Entonces, lo importante es que puedan ustedes volcar toda la información que tienen en su sistema de control interno, en la gestión de riesgos que estamos hablando, que lo implementen en una herramienta tecnológica, no en un software, ¿no? Acá les he traído como ejemplo, y después al final les voy a poner un ejemplo ya práctico de cómo se implementan en una herramienta tecnológica, cómo pueden ustedes sacar, por ejemplo, su matriz de riesgos y su mapa de calor. Y ya van identificando ustedes todos los riesgos y controles que deben implementar en una compañía, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Ya entrando a lo que ustedes, los participantes, acá invitados por PROM Perú, que son empresas de comercio exterior, ¿cuáles son los riesgos que tienen las empresas de comercio exterior? Bueno, tienen muchos riesgos, ¿no? Principalmente nos vamos a concentrar en estos riesgos que están de moda en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, las empresas de comercio exterior son aquellas que promocionan, ustedes lo saben, ¿no? La exportación de productos, bienes o mercancías, ¿no? Exportación e importación, añadiría yo, ¿no? Entonces, pero hay muchos intermediarios en este proceso de exportación, ¿no? Están, no sé, pues el almacén, están estas empresas, estos brokers, están estos traders, ¿no? Y son empresas que trabajan para particular nuevas importaciones. Entonces, acá les he traído dos cuadritos muy, muy conocidos, que son los famosos paraísos fiscales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comercio exterior, significa que vamos a hacer, vamos a, como dice acá el concepto, ¿no? Vamos a promocionar la exportación e importación, agregaría yo, de productos, ¿no? Productos, bienes o mercancías. Entonces, como vamos a hablar de comercio exterior, vamos a hablar de los negocios que vamos a hacer con países distintos al nuestro, ya sean en Sudamérica, Europa, Estados Unidos o Asia. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque los productos que ustedes puedan comprar o vender hacia los mercados internacionales, hay que tener, digamos, mucho cuidado en estos riesgos legales. Entonces, acá les he traído a la izquierda el listado de países de alto riesgo y no cooperantes. Hay una organización conocida que se llama el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, Domingo Nota, porque el GAFI es una organización constituida en Estados Unidos en el año 98 aproximadamente. Entonces, el GAFI siempre está dando, ha dado 40 recomendaciones al mundo, sobre todo al mundo de comercio exterior, porque hay países que les denomina los países no cooperantes. ¿Qué significa estos países? Que en estos países, pues, hay mucho terrorismo, hay mucho tráfico lícito de drogas, hay mucho tipo de estos delitos. Entonces, Estados Unidos, a través del GAFI, ha sacado un listado de países, por ejemplo, de alto riesgo. Es muy importante que ustedes sepan este tipo de normas, porque de repente ustedes sí están, volviendo al caso de China y del arroz, de repente, claro, ustedes necesitan importar arroz a Perú, porque es un mercado que necesita arroz, qué sé yo, poniendo un ejemplo, y están importando arroz, están trayendo arroz, de repente, de Pakistán. Pero, claro, de repente ustedes lo están haciendo muy bien, por temas comerciales, pero no tienen desconocimiento que existe una organización que se llama el GAFI, y Pakistán está dentro de sus países no cooperantes y países de alto riesgo. ¿Qué pasa en este ejemplo? Muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo desconocimiento? Miren, como hablábamos al inicio, en los controles internos, hablábamos del fraude y la negligencia. ¿Qué pasa si yo no sabía que Pakistán está en estos países de alto riesgo? O Panamá, miren, Panamá, que es un país muy conocido por todos. Bueno, acá está otros países, bueno, Barbados, Albania, en fin, esta lista, este es un resumen de esta lista, porque ya se han agregado más países, o Irán, o la República Democrática de Corea, ¿no? Este, Corea, por eso se sale en la televisión este chinito gordito que siempre está haciendo gala de sus proyectiles y sus cohetes internacionales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos negocios con Corea, no? Tener negocios con Corea, o con estos países que están acá listados, es un tema muy complicado, porque ustedes se pondrían, Estados Unidos, a través del Gafi, les iniciaría algún tipo de proceso legal internacional, donde te va a decir, ¿por qué usted, empresa X peruana, está importando arroz a su país desde Pakistán, por ejemplo, ¿no? O desde Nicaragua. Entonces, claro, si acá la respuesta de la empresa peruana, yo no sabía que existía el Gafi, la negligencia también es culpable por no saber, por el desconocimiento de estas normas. Entonces, es muy importante que ustedes tomen conocimiento. Uno, de los países de alto riesgo, y dos, de los famosos paraísos fiscales. Y ahí está en la foto de los paraísos fiscales con dinero y una isla, ¿no? Entonces, siempre me hacen la pregunta, y también les hago la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Es malo o bueno, por ejemplo, hacer transferencias electrónicas, o tener cuentas bancares en paraísos fiscales? Acuérdense del caso de los Panama Papers que salió, ¿no? De este estudio, Monsaqui Fonseca, que constituía empresas fachadas para organizaciones criminales. Y así, categóricamente, les digo que no es malo tener una cuenta bancaria en paraísos fiscales. Muchas de ustedes, de las empresas de comercio exterior, tienen cuentas afuera, porque comprar algún tipo de producto en un país muy lejano, que podría ser el mismo China, u otro país de Asia, y la transferencia electrónica que llegue hasta Lima, algún banco en Perú, pues, creo que por transferencia los bancos te cobran cerca de 20 o 30 dólares. ¿No? Esas transferencias que hacen ustedes vía SWIFT es muy caro. Entonces, ¿qué hacen los dueños de las empresas de comercio exterior? Que abres una cuenta bancaria en otro país, en un país intermediario, o de repente en un paraísos fiscales. Por tanto, no es malo tener una cuenta bancaria en un paraísos fiscales. No es malo tener una cuenta, por ejemplo, en Panamá. Todo el mundo, todos conocemos a Panamá. Y no es malo. ¿Qué es lo malo? Es que esconden el dinero, ¿no? Las personas que cometen delitos esconden el dinero en estos paraísos fiscales. Entonces, si estamos hablando de una empresa muy bien constituida en Perú, que tiene proveedores, tiene clientes, y realiza toda esta gestión de comprar productos o cualquier tipo de mercancía en otros países, yo les diría que no es malo tener una cuenta bancaria, Panamá. Al contrario, tener una cuenta bancaria en paraísos fiscales como Panamá, Bahamas, que acá están en este listado, Bermudas, es conveniente. ¿Por qué? ¿Qué significa un paraíso fiscal? Son países, sobre todo son islas muy pequeñas, donde no va a existir regulación tributaria. O si existe la regulación tributaria, el pago de impuestos es muy mínimo. Acá en Perú, los impuestos son altos, el 30%, y esto lo sufren varios países de Latinoamérica. En estos países no existe impuesto. O si existe, las empresas pagan el 1% hasta el 3% de impuesto. Entonces, es muy bueno para las empresas. Hay muchas empresas peruanas, grandes, consolidadas, por ejemplo, que tienen un holding en un paraíso fiscal, o que su casa matriz está en un paraíso fiscal. Entonces, no es malo, sin embargo, hay que tener cuidado, y volviendo a este ejemplo que les puse, si ustedes, por ejemplo, importan arroz de China, ahí tendríamos que ver, realmente, esta empresa en China, este proveedor tuyo, este cliente, realmente se dedica a la siembra de arroz en China, ¿no? Entonces, ahí habría que ver, si ellos hacen, realmente son agricultores, ¿no? Y venden arroz a China. ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales, como tienen estos beneficios, que les estoy contando, las organizaciones criminales, lamentablemente, usan estos beneficios para esconder su dinero. Por eso es que los paraísos fiscales tienen, digamos, esa, esa, esa fama, ¿no? De esconder el dinero sucio, porque sí se hace. Pero la idea es, obviamente, no, los paraísos fiscales no fueron creados, inventados hace muchos años, para ocultar el dinero de organizaciones criminales, sino por, por esto, porque son, son países con baja, baja o nula tributación tributaria. Entonces, dos puntos importantes acá, ¿no? Primero, si son empresas de comercio, exterior, entendería que todos los participantes acá trabajan o están ligados al mundo del comercio exterior, fijarse con qué países en el mundo ustedes están haciendo negocios, ¿no? Si están exportando algún tipo de producto, mercancía, fijarse que no estén en la lista del GAFI de países de alto riesgo. Ustedes pueden poner GAFI en internet, ¿no? Grupo de Acción Financiera Internacional, acuérdense de eso, el GAFI emitió 40 recomendaciones, y dentro de una de sus recomendaciones están los países de alto riesgo y no cooperando. Entonces, acá es muy importante evitar este riesgo, porque ustedes de repente están trayendo algún tipo de mercancía, no sé, motos de Hong Kong, ejemplo, ¿no? habría que ver que Hong Kong no esté en esta lista que no lo está, ¿no? Pero un ejemplo, entonces habría que ver si ustedes están trayendo algún tipo de mercancía, o están de repente exportando del Perú, no sé, espárragos a un país de Asia que no es tan conocido, pero les está comprando mucho, habría que ver que no está esta lista, ¿por qué? Porque las grandes organizaciones criminales crean muchas empresas fachadas, ¿no? Entonces ellos podrían desde Perú decir, mira, nosotros no somos una empresa que comercializa espárragos en, no sé, en algún país de Arabia Saudita, y realmente sí dicen, miren, nosotros le compramos los espárragos a esta empresa peruana, que Perú es uno de los principales exportadores de espárragos del mundo, entonces ellos van a tener cómo sustentar ese negocio lícito, que realmente lo están haciendo, pero sin embargo es un negocio fachada, porque en Arabia Saudita, no sé, me ponen un ejemplo que ha pasado siempre, son realmente, es una empresa que vende armas al mundo, ¿no? Pero trata de tener siempre empresas fachadas, y utilizan a otras empresas para, para hacer este tipo de negocio, entonces me pueden decir ustedes, mira, pero yo no sabía que en el fondo esta empresa, esta empresa pues vendía armas, pero me está comprando espárragos a mí, él no sabía el desconocimiento, y ahora les voy a poner un ejemplo, ¿no? El desconocimiento, también nos hace partícipe de, de estos temas legales, de estos riesgos legales, y ahora les traigo el caso de una, una voleibolista, y les tengo la foto, ¿no? Donde ella por desconocimiento, abre una cuenta en un paraíso fiscal, y luego esta persona fue a la cárcel, ¿no? Entonces, número uno, fijarse en los países no cooperantes de alto riesgo, y número dos, los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, así como les conté que los paraísos, es bueno tener un banco, una cuenta bancaria en Panamá, porque te va a pagar de repente mucho más comisiones que te pagan acá en Perú, pero hay que ver que no sean bancos pantallas, ¿no? Los famosos Chase Banks, les dicen, ¿no? Entonces, claro, no sé, en Gran Caimán, hay muchos bancos, como Scotiabank, o el mismo HSBC, pero también hay otros bancos que son bancos fachada, que se prestan para estas organizaciones generales, habría que ver, por ejemplo, volvemos al ejemplo de China, si ustedes compran arroz a este proveedor de China, y verifican que sí, realmente es un buen proveedor, que sí se dedica a la agricultura, que cultiva el arroz en China, entonces le están comprando bien a China, pero si este empresario chino le dice, mira, yo tengo una cuenta en Gran Caimán, en el banco, no sé, por ejemplo, celular man S.A., y ahí ábrete una cuenta en ese banco, porque ahí te voy a depositar el dinero, te voy a transferir, y tú ya, si gustas, traes el dinero a Lima, pero yo te voy a pagar, ahí te va a decir China. Claro, entonces nosotros por desconocimiento, abren ustedes una cuenta en este banco, donde este proveedor chino les va a decir que les va a pagar la plata, pero realmente es un banco, es un banco ficticio, es un banco que trabaja con organizaciones criminales, entonces ahí va a empezar otro riesgo para ustedes, un riesgo legal, porque están abriendo cuentas en un banco que de repente no tiene licencias, que está, que es un banco fachada, como les dije, que se presta para recibir dinero de organizaciones criminales, entonces hay que tener mucho cuidado también cuando trabajan con paraísos fiscales, porque, como les dije, en realidad, tener una cuenta bancaria en un paraísos fiscales, sí, bueno, pero hay que ver muchos riesgos asociados a los paraísos fiscales, uno de ellos son los bancos, realmente el banco donde yo voy a abrir una cuenta en esta isla, que es un paraíso fiscal, que puede ser Bahamas o estas islas que les he mencionado, realmente es un banco real, es un banco, miren, yo he visto tantos casos, creo que ahora viene un mapa de todos los bancos, acá está, el mapa de los paraísos fiscales, entonces hay muchos bancos en estos paraísos fiscales, que tienen página muy bonita, que tienen el teléfono, es más, uno llama el teléfono de los bancos, y realmente te contesta una persona, pero claro, esta persona que contesta el teléfono del banco de Islas Vírgenes, también contesta el mismo teléfono de otro banco, de otro país, es una operadora que ya es contratada, ya empresas brindan ese servicio, donde una sola persona va a contestar el teléfono de varias empresas que son bancos, entonces hay que tener claro este mapa de paraísos fiscales, ahí les he puesto la fuente hasta abajo, para que actualicen este mapa, entonces ustedes tienen que ver con qué países, con qué paraísos fiscales, alguno de ustedes hace algún tipo de comercio exterior, o compra algún tipo de producto, o de repente importa, o exporta desde Perú, cualquier tipo de, acá en Perú, como ustedes saben, cuáles son los sectores económicos en exportación muy importante, bueno, minerales, en Perú es un país 100% minero, no hay mucho mineral que se exporta afuera, por ende, hay mucho, de acuerdo a las estadísticas de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, por ende, una de las principales actividades que está lavando más en el Perú, por ejemplo, es la minería, la minería ilegal, entonces acá no te hablo de las grandes mineras, porque las grandes mineras sí cumplen con todos los procesos, no solamente nacionales e internacionales, porque las grandes mineras, no sé, Barrick, Buenaventura, qué sé yo, la casa matriz de estas grandes mineras están afuera, en Estados Unidos, en Europa, qué sé yo, entonces las normas internacionales son muy, muy drásticas, y se cumplen en Perú, entonces el problema en Perú, de la minería ilegal, son los pequeños mineros, los pequeños y los artesanales, entonces hay mucha minería ilegal, en Madre de Dios, son muy mineros, muy pequeñitos, que van acopiando el mineral, por ejemplo, el oro, acopian, acopian, un mediano minero les compra este oro, oro acopiado, lo llevan a la planta procesadora, y lo exportan a, no sé, a Medio Oriente, a otro país, y sale un negocio de millones, pero es un negocio que está respaldado con minería ilegal, y la minería ilegal, muy importante diferenciar la minería ilegal e informal, entonces hay, pues la minería ilegal, la minería informal es cuando la, el pequeño minero está en formalización, donde de repente no tiene el famoso reinfo, que para los que no saben es como una licencia, pero la está sacando, cambio la minería ilegal es, donde el Estado peruano te dice, mira, esto no es una concesión legal, una concesión minera, acá no se puede sacar X mineral, y estas personas sacan el mineral, entonces ahí ya eso es minería ilegal, entonces hay mucha minería ilegal en Perú, hay muchas empresas que exportan, y les va muy bien, pero cometiendo delitos, y número dos, hay mucha exportación de, en el tema de la agricultura, no hay que tener mucho cuidado, o sea que hay una empresa, los agricultores, porque quién te está comprando afuera, que no estén en estos países altos riesgos, entonces acá les traigo una idea, un mapa, para que ustedes vean, si están trabajando con alguno de estos países, ahora no es malo, por ejemplo, si ustedes me dicen, mira, yo estoy trabajando con Hong Kong, y veo a Hong Kong, en este mapa de paraísos fiscales, recuerdo una vez cuando trabajé, siempre pongo este ejemplo, yo trabajaba en un banco, y había un, hay, existe un centro comercial muy conocido, que traía juguetes, de, de un país de Asia, y este país de Asia, no recuerdo el nombre del país, pero pongamos que sea Hong Kong, no traía juguetes de Hong Kong, y Hong Kong estaba en este listado, de países de alto riesgo, ¿qué pasa con, con los bancos, y cuando hacen los SWIFT, las transferencias internacionales, saltaban las alertas, en el banco, porque este cliente, recibía en la cuenta bancaria de Perú, ¿no? de la empresa, recibía el pago, desde Hong Kong, por ejemplo, entonces nos saltaba una alerta, una alerta, porque Hong Kong era un país de alto riesgo, y SWIFT, para los que no conocen, SWIFT es una, cuando ustedes hacen transferencias al exterior, transferencias internacionales, siempre te piden el SWIFT, ¿cuál es tu código SWIFT, no? Entonces SWIFT es una compañía más, que es dueña, los mismos bancos grandes, son los dueños de SWIFT, y son los que hacen las transferencias internacionales, a todo el mundo, entonces SWIFT ya tiene sus propios mecanismos, su aduvar de alertas, tiene muchas cosas SWIFT, entonces cuando llega una, por ejemplo, cuando llega una transferencia, de un país, por ejemplo, de estos países de alto riesgo, paraísos fiscales, algún banco, ya sea peruano, o chileno, argentino, o otro lado del mundo, SWIFT va a mandar una alerta, entonces, en el caso real, miren, este ejemplo, esta, esta grande empresa peruana, estaba recibiendo transferencias electrónicas, de este país de alto riesgo, ¿no? Entonces las alertas del banco saltaron, ¿qué pasó? Bloquearon ya, las transferencias, o sea, esta, esta empresa peruana, ya no podía recibir transferencias, de esta, de esta otra empresa, que enviaba las transferencias, de ese país de alto riesgo, y pararon las transferencias, ¿no? Inmediatamente, como ustedes saben, el banco llama, llama a la empresa, ¿no? El comercial, o el funcionario llama a la empresa, y le dice, ¿qué pasó? Mira, recibió una transferencia, el comercial, no sabía, porque no es su tema, ¿no? El comercial de, de la empresa, le va a decir, sí, claro, nosotros compramos, este, juguetes de tal país, pero yo no sabía que ese país, por ejemplo, está prohibido hacer transferencias, entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿qué hizo el banco? Realmente, el banco, lo que va a hacer, es te va a pedir información, y acá vienen los famosos, no your customer, del sistema financiero, te va a pedir mucha información, quién es esta empresa, de Hong Kong, si realmente vende juguetes, va a ver las facturas que emite, entonces, el banco empieza a pedirle información, a su cliente, que es la empresa peruana, información sobre, sobre a quién, a quién le está comprando los juguetes, ¿no? El banco, en este caso, que estábamos hablando de mucho dinero, millones de dólares, el banco fue a ver, porque claro, todos estos juguetes venían a un almacén general de depósitos, entonces, el banco dijo, a ver, ¿cómo traes? Hicimos toda la cadena de compras, ¿no? Le compras a esta empresa en Hong Kong, cuando le compras, ¿cuántas toneladas de juguetes les compras? Ok, mira, ¿qué naviera tú estás contratando para comprar? Entonces, el banco se tenía que, tenía que evidenciar que realmente, si este era un, un negocio, eh, lícito, ¿no? Que por, que por más que se le compre a un país de alto riesgo, esta empresa peruana sí estaba comprando los juguetes, entonces, en qué naviera se averiguó, y solicitamos información de qué naviera era, cuando traía la naviera los juguetes, en qué almacén llegaba acá a Perú, y después quién nos recogía, qué empresa de transportes, y después iba a los almacenes de esta compañía, entonces, ese circuito fue, se evidenció que era todo normal, y después nos fuimos a revisar a este, a este proveedor de esta, de esta empresa, ¿no? El proveedor, por ejemplo, celular, juguetes, ese sea en Hong Kong, ¿no? Entonces, empezamos a revisar, y eso es lo que tienen que hacer ustedes, ojo, por eso que tienen que tener sistemas de control interno, que hemos hablado al inicio, y, y sistema de gestión de riesgo, entonces, debemos saber, este proveedor, juguetes, ese sea que está en Hong Kong, ¿quiénes son los dueños de esta compañía, ¿no? Entonces, dos personas chinas, pero tú, o de Hong Kong, ¿no? Tú pones el nombre de estas personas en Google, no vas a encontrar ninguna información, ya los bancos tenemos software internacional, bueno, cuando yo trabajaba, digo, tenemos, había ya, software internacional, donde uno pone el nombre de estas personas asiáticas, y te va a salir mucha información sobre ellos, información sobre todo, que puedes encontrar en la web, o algo, hay unos software especializados, donde te venden ya información más estricta de cada país, para ver que estas personas no tengan ningún tipo de, de riesgo legal, que no tengan ningún tipo de información negativa, porque estábamos hablando de un paraíso fiscal, entonces, es así como las empresas de comercio exterior, tienen que protegerse e implementar controles, ¿no? Volviendo a las láminas principales, ¿no? implementar un control interno, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de los juguetes, en el caso de Real, miren, como esta empresa, grande, Perú, que, eh, traía juguetes de, de otro país, o de Hong Kong, del ejemplo, esta empresa sí tenía un procedimiento, un procedimiento interno para la compra, de estos productos, tenía el procedimiento interno escrito y detallado, y todos los trabajadores de esa compañía, cumplían con este procedimiento interno, o sea, ellos tenían un buen sistema de control interno, que eso sí cumplía, por un lado, y en la gestión de riesgos, sí fallaron un poquito, ¿no? Porque, claro, no tenían los mecanismos, como el sistema financiero, para realmente ver, quién es tu proveedor, ¿no? Cuál es el, el no your customer de tu proveedor, si estos señores de Hong Kong, realmente se dedicaban a fabricar juguetes, o, o detrás de esta compañía, habían algún tipo de organización criminal, que no fue el caso, entonces, como les repito, eh, no es malo, tener algún tipo de negocio, como estos países, para esos fiscales, los que no se asusten, si ustedes ven ahorita, uy, yo traigo, no sé, pues yo tengo a mi cliente que está en Mónaco, acá está Mónaco, mira, entonces voy a cortar la relación comercial, no se trata de eso, no se trata de hacer una buena de vía de vigencia, se trata de tener una buena gestión integral de riesgos, para minimizar cualquier contingencia que se pueda presentar, ¿no? Acá, por ejemplo, veo en Europa, si ven en medio de Europa, ven esta, esta famosa isla que se llama Andorra, y digo famosa porque era, Andorra era la isla preferida de Odebrecht, los que se puedan, los que recuerdan, ¿no? Odebrecht, dicen que Odebrecht, Odebrecht hasta había comprado un banco en Andorra, entonces, Odebrecht, que estaba en Brasil, toda la coima que iba para todos los países que, que había coineado Odebrecht para las obras, iba primero, salía de Brasil, iba a Andorra, y de Andorra, de este banco en Andorra, ya hacían las transferencias a todos, a todos los países, ¿no? Entonces, hay muchas personas, muchos peruanos involucrados, en, en, en esta gran, en esta gran organización criminal que fue Odebrecht, que recibieron dinero en Andorra, y se trae un ejemplo sobre esta isla, ¿no? Entonces, en Andorra pueden haber muchos bancos pantalla, pero de repente pueden haber muchos bancos serios, que sí, realmente, este, pueden hacer transferencias a través de ellos. Bien, esto es lo que ustedes tienen que implementar como empresas de comercio exterior, ¿no? Es muy importante, que ustedes puedan medir el riesgo inherente, todo empieza desde acá, ¿no? Y rápidamente, eh, para hacer esta, esta presentación fácil, no, no voy a hablar muy, con palabras muy técnicas, pero lo que ustedes tienen que medir es esto, ¿no? Tienen que ver quiénes son el cliente, ¿no? ¿Quién es tu cliente? El, los famosos, los dos formularios de conocimiento del cliente, de la jurisdicción, muy importante para ustedes, ¿no? Porque están trabajando, son empresas de comercio exterior, trabajan para el mundo, hacia el mundo, ¿no? Compran, exportan, o importan, exportan con países del mundo. Entonces, es muy importante saber con qué país estás trabajando, y para eso mucho fijarse en este mapa de paraísos fiscales que les presenté, ¿no? Es muy diferente hacer negocios con Corea, ¿no? Con este país, Corea del, el, el norte, me parece que es, ¿no? Con esta, con esta persona que siempre está, este, poniendo sus cohetes, haciendo pruebas, qué sé yo, no asustando al mundo, o es muy diferente hacer negocios con Afganistán, ¿no? Con otro país, eh, también, eh, en este listado de países no cooperantes, que hacer negocios, pues, con algún país de Europa, como, no sé, Alemania, otro país que sí respetan las normas internacionales, básicas, ¿no? Entonces, la jurisdicción es muy importante que ustedes revisen esto, qué tipo de productos, ah, van a tener ustedes, miren, ya hablamos de, les conté los casos de la minería ilegal en el Perú, ¿no? Hay mucha, hay mucha minería ilegal, eh, y esto trae a la, eh, los temas de lavado de dinero, ¿no? En el Perú, el principal delito que está, que se está lavando dinero es la minería ilegal, como les cuento, el segundo, miren, es este, defraudación tributaria, que es la evasión de impuestos, somos un país que, que va de mucho impuesto, mucho informalismo, ¿no? Esto lo sufre también mucho Latinoamérica en general, el tercer delito es la corrupción, ya hemos visto en la noticia muchos temas de corrupción, y el cuarto delito es narcotráfico, miren cómo el narcotráfico ha sido desplegado, al puesto número cuatro, eso significa que no hay acá, este, eh, tráfico ilícito de drogas, somos también, lamentablemente, uno de los países que cultiva y exporta la coca, pero miren cómo ha desplegado estos tres delitos, sobre todo la minería ilegal, entonces hay que ver qué tipo de producto, como tenemos también, eh, se, se siembra mucha droga, y el Perú exporta mucha droga, hay muchos productos, eh, que están, que son fiscalizados, porque sirven para, son insumos químicos para la coca, ¿no? Entonces, habría que ver con qué, qué productos ustedes trabajan, qué productos van a importar, exportar, porque de repente, por desconocimiento, pueden estar importando, exportando algún producto, que es un insumo químico para la cocaína, y podrían ustedes también verse en algún, alguna investigación, o verse en algún riesgo legal, por, por comercializar esos productos, y los canales, ¿no? Cómo, cómo vas a distribuir, o cómo vas a hacer, importar o exportar, los productos o la mercancía, que tú le vendas a cualquier país, o que tú le compres, cuáles son los canales, ¿no? Aéreo, marítimo, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes puedan medir estos riesgos dentro de su compañía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tu cliente, ¿no? Si ustedes exportan, por ejemplo, espárragos a Estados Unidos, perfecto, están exportando un producto, muy bueno, peruano, Estados Unidos, que no tiene nada que ver con ningún riesgo, estamos hablando, por ejemplo, de cocaína, qué sé yo, pero claro, tienes tu cliente afuera gringo, pero tú tienes que ver, en este factor de riesgo cliente, quién es este gringo que se está comprando, ¿no? Entonces, a veces los comerciales se olvidan un poco, o de esto, o los gerentes generales de la compañía, porque claro, uno quiere vender y a su compañía le vaya bien, entonces, si te toca la puerta, tú tienes una página web muy bonita, eres una empresa, que eres un trader de espárragos, ni siquiera eres el que siembra y cosecha, sino el trader, pues tienes una página muy bonita, y de la nada, recibís un correo de un americano, que te quiere comprar toneladas de espárragos, perfecto, dice el general, o dice el gerente general, o el comercial, perfecto, mira, tenemos ya un cliente, el primer cliente de la compañía, nos va a comprar muchas toneladas, la factura va a ser de millones de dólares, excelente, entonces, ustedes van a hacer el negocio, porque están obrando bien, pero por hacer el negocio comercial, y para que les vaya bien, se olvidan quién es la persona, que les está comprando, y de repente, como les digo, puede ser un ciudadano americano, que tenga muchos problemas, problemas legales, algún tipo de problema, de lavado de activos, de lavado de dinero, y ustedes están, ustedes tienen un buen cliente afuera, y por venderle, no toman conocimiento, de los problemas, que pueda tener esta persona, entonces, mucho cuidado, porque a veces, hacer este tipo de negocios, muy grande, nos olvidamos de revisar, a quién le estamos vendiendo, o quién es cliente, y por ahí, podemos también, tener riesgos legales, estos riesgos, de estas empresas de comercio exterior, son latentes, y siempre hay, siempre se presentan, este tipo de problemas, jurisdicción, ya les dije, revisen estos países del Gafi, estos países de alto riesgo, porque también, he visto muchos casos, de empresas de comercio exterior, que, por desconocimiento, exportan, o exportan, algún tipo de producto, a algún país de alto riesgo, y luego, después de tiempo, te inician un proceso legal, penal, y uno dice, pero por qué, qué pasó, si yo le estuve vendiendo, no sé, espárragos, a este cliente americano, y yo le he vendido bien, y mire señores autoridades, yo este, yo le compro los espárragos, a tal empresa, qué sé yo, en Piura, donde es un agricultor, ¿no? Sí, claro, tú estás haciendo bien las cosas, pero mira quién te está comprando, hay que tener mucho cuidado con eso, porque siempre se presentan, este tipo de riesgos legales, en las compañías, y esta es la ISO 31001, que les hablaba al inicio, ¿no? La gestión integral de riesgos, ¿qué te dice esta ISO? Que tienes que identificar tus riesgos inherentes, los riesgos con los que nace una compañía, ya les conté, ¿no? Los riesgos en una oficina bancaria, que te roben, entonces identificas un riesgo, y tienes que medir la probabilidad, más el impacto, ¿Qué tan probable es que ingresen a la, a la agencia bancaria y nos roben, ¿no? Hay que medir esa probabilidad, sí puede ser que ingresen, ya ha pasado en tal fecha, en tal año, ah, ok, sí puede pasar, ¿no? Y el impacto, que nos roben tanto dinero, porque las agencias bancarias tenemos un tope de dinero, y nos pueden robar tanto, es un impacto económico, es que vamos a hacer, que controla esta esa mallita, esa reja, ¿no? ¿Qué controles vamos a poner para que no pase esto? Entonces vamos a poner seguridad, vamos a poner cámaras, y qué sé yo, se implementan una serie de controles, para que luego tengas un riesgo residual bajo, quiere decir que trates de que no pases tu riesgo, porque como el ejemplo que les puse, en esta constructora, pues puede sufrir siempre un trabajador, un obrero que está en el 20º piso, puede ser que sufra un accidente, entonces igual, ustedes en los temas de comercio exterior, tendrían que revisar los procesos de la compañía, donde ustedes trabajan, y revisar qué riesgos inherentes pueden haber, el primer riesgo inherente que yo les digo, para las empresas de comercio exterior, es con qué países están trabajando en el mundo, habría que ver el listado de países del todo riesgo, están trabajando con Panamá, eso sería una alerta, no es malo trabajar con Panamá, como les dije por ejemplo, pero sí, qué tipo de producto, tú estás exportando, importando a Panamá, por ejemplo, y si tú me dices, no Carlos, nosotros no exportamos ningún tipo de producto, pero tenemos un buen cliente en Estados Unidos, Estados Unidos es un país muy regulado para el producto, no sé, que nosotros estamos importando a Lima, pero este empresario, esta empresa americana, nos está, nos transfiere a una cuenta que abrimos nosotros en Panamá, entonces habría que revisar por qué, por ejemplo, ahí, esta empresa americana solicitó, se abrió una cuenta en Panamá, Panamá, y estos países, paraísos fiscales, no solamente se prestan para las organizaciones criminales, para los grandes narcotraficantes, sino también para evadir mucho impuesto, yo les dije, los paraísos fiscales son buenos, porque ellos no tienen una SUNAT, o si tienen una SUNAT, no te cobran casi nada de impuestos, entonces, ¿qué hacen las grandes compañías, para no pagar impuestos en su país, por ejemplo, para no pagar los impuestos a la SUNAT, crean compañías ficticias en paraísos fiscales, y transfieren el dinero de Perú a Panamá, para esconder el dinero, lo cual es malo, eso se llama ilusión, hay dos términos en el tema de defraudación tributaria, que es el delito, que es evasión de impuestos, ilusión, evasión de impuestos, es los famosos, que le llaman la optimización fiscal, de repente me estoy yendo por otro tema, y ustedes me, o los que no entienden, me avisan un poquito, la optimización fiscal es buena, pero siempre y cuando la hagas legalmente, todo el mundo quiere ajustar, y pagar buenos impuestos, pero como les digo, hay muchas empresas en el mundo, no solamente en Perú, en el mundo, que crean empresas fachadas, en estos paraísos fiscales, para esconder el dinero ahí, digamos, y no pagar impuestos, para evadir, y para eludir impuestos, la ilusión significa, cuando le encuentran alguna ambigüedad, en alguna norma tributaria, entonces eluden el pago de ese impuesto, a través de estas holding que se crean, o puedes crearte una casa matriz afuera, pero en fin, el objetivo es otro, que ojo, importante, existen también mecanismos legales, para poder constituir una holding, en un paraísos fiscales, y con, digamos, con toda la de la ley, pagando impuestos en Perú, y teniendo, hay muchas empresas, que yo conozco ahora, por ejemplo, cuando, no voy a hablar de política, pero pongo un ejemplo, cuando iba a salir el señor Castillo, que es el presidente actual, muchas empresas peruanas, crearon holdings afuera, para cubrir su patrimonio, muchos empresarios peruanos, su propio patrimonio, ustedes recordarán, abrieron cuentas afuera, porque no creían, que la banca en Perú, iba a cambiar, iban a testizar la banca, y cosas que, cosas que no han pasado, en mente, y lo que nosotros hemos vivido, hace dos años, creo que, ya viene el gobierno actual, lo está viviendo ahora Colombia, muchos amigos colombianos, me contactan, y me dicen, oye mira, va a salir tal, Petro, creo que se llama el presidente, que está posicionado en Colombia, entonces tiene el mismo problema, entonces ahora muchas empresas colombianas, están trasladando su casa matriz, fuera de Colombia, porque tienen miedo, de la coyuntura actual colombiana, de la coyuntura política actual, y muchos empresarios, están abriendo cuentas afuera, paraísos fiscales, para, no para evadir impuestos, ojo, sino para proteger su patrimonio, que ese es, que ese es otro tema, pero está relacionado, a lo que estamos hablando, entonces, muy importante, que ustedes, y ahora les he traído, una base, de listas negativas, se llama, que tienen que estar buscando, en internet, son fuentes públicas, ¿no? Como les puse este ejemplo, de este ejemplo real, ¿no? De esta empresa, ese centro comercial grande, en Perú, que traía juguetes, ¿no? A una empresa en Hong Kong, entonces, a ellos les faltó esto, por ejemplo, ¿no? Buscar en las famosas listas negativas, ¿no? Ellos cumplían con todo el proceso, muy bien, como les comenté, tenían su, sistema de control interno, muy bien implementado, porque tenían sus procesos, ya documentados, ¿no? Cómo traían los juguetes, tal naviera, llegaba a Perú, con cuántos días, este, iban al almacén, llegaban al almacén de ellos, y es que se yo, todo ese procedimiento, lo tenían muy bien establecido, pero, ¿qué les faltó a ellos? Como les dije, hacerle el no your customer, a su empresa proveedora de juguetes, a esta empresa que estaba en Hong Kong, ¿no? Entonces, yo les conté que los bancos, ya tienen software especializado, para buscar, tú pones el nombre de una persona, por ejemplo, Interpol, ¿no? OFAC, Interpol, todos sabemos, ¿no? Es una institución internacional, donde están los más buscados, entonces, obviamente, si ponemos, si poníamos de estos empresarios, por ejemplo, eran dos dueños, de esta empresa, de juguetes en Hong Kong, si ponemos en Google, los nombres de estos dos señores, no iba a salir nada, ¿por qué? Porque Google, para los que no saben, si nosotros abrimos acá Google, Google, solamente va a buscar información relacionada, de Google Perú, ¿no? Si tú te vas a Chile, y abres Google, Google te va a traer información relacionada a Chile, entonces, si un chileno pone, quiere saber sobre los antecedentes de un argentino, a ver si un argentino tiene algún tipo de problema, con el Ministerio Público de su país, no, muy difícil que le salga información, de este argentino, porque está buscando en Google Chile, no sé si me entienden, entonces, pero Interpol, Interpol, sí es una gran base de datos internacional, donde uno puede poner el nombre de esta, cualquier persona en el mundo, y te va a salir la información, si es que tiene, algún requisitorio, orden de captura, ¿no? OFAC, por ejemplo, mucha atención con esta lista, OFAC, que está al costado donde dice RPP Noticias, y esto es una lista que directamente atañe a ustedes, que es una empresa de comercio exterior, la OFAC es una lista americana, ya les conté del GAFI, que es una institución americana, el OFAC también es una institución, que está dentro del IRS americano, el IRS es la Zonata americana, y que es la OFAC, es una oficina, donde hay una gran lista de personas, personas y empresas, y empresas, que nadie, que estamos, ojo, prohibido de tener algún tipo de, algún tipo de vínculo comercial, hasta amical, diría yo, con esta persona, ¿no? En esta lista OFAC hay muchos colombianos, hay muchos iraquí, cubanos, venezolanos, hay muchas empresas, empresas que en el mundo, que han sido sancionadas por Estados Unidos, entonces es muy importante, ustedes que son empresas de comercio exterior, que van a importar o exportar algún tipo de producto, revisen la lista OFAC, esta lista es, pero los bancos, la lista número uno que revisan los bancos, acá en el Perú y en todo el mundo, es la lista OFAC, ¿no? Entonces si una persona, o una empresa está en lista OFAC, dicen las normas internacionales, no se puede realizar ningún tipo de, ningún tipo de relación comercial, ¿no? Porque, ya nos vendríamos, ¿qué pasa si el día de hoy, la empresa peruana va, no sé, va a exportar algún, tipo de producto de fierros, de una empresa, y este, el dueño, o esta empresa está en esta lista OFAC, te vas a ver involucrado con las autoridades, este, internacionales, sobre todo con las americanas, y te van a abrir un proceso penal, y te van a decirle, usted, ¿por qué está trabajando con esta persona que está en OFAC? Y no le vamos a responder a las autoridades gringas, no, yo no sabía que existía esta lista OFAC, ¿no? Entonces hay mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con OFAC, con estas listas internacionales que tienen que estar revisando. Entonces yo les he traído acá, un listado, más adelante me parece que está este listado de, de listas, donde ustedes pueden revisar, porque todas son fuente pública, como ustedes vean, la DEA también para temas de, de narcotráfico, la ONU, es otra lista internacional, ¿no? Pueden entrar al peruano, ahora les voy a decir por qué tienen que entrar al peruano, qué sé yo, RPP. Entonces, estos temas nos van a traer a todos los temas, ya, que se ha hecho muy famosa esta palabra, lavado de activos, entonces hay muchas empresas que cometen delitos, miren, les he traído la relación, algunos de los delitos para lavar activos, la minería legal, corrupción, extorsión, estafa, secuestro, entonces, entonces acá les traigo el ejemplo, no sé si ustedes se acordarán abajo, de este caso, de esta voleibolista, Jessica Tejada, ¿no? Jessica Tejada, y miren, miren este ejemplo de negligencia total, yo estoy seguro que esta señora Jessica Tejada no es ninguna criminal, y ninguna, bueno, ella estuvo metida en el caso de Odebrecht, porque ella tenía una relación con el ex viceministro, un señor Cuba, que él sí sigue preso, creería, ya no he seguido ese caso, pero ¿qué pasó con Jessica Tejada? Miren, y acá vamos a hablar de la negligencia que hemos hablado en la primera lámina que les comenté, ¿no? Jessica Tejada, y eso les dijo el juez, ¿no? Jessica Tejada abre una cuenta bancaria, su nombre en Andorra, ¿te acuerdas que les conté Andorra, el paraíso fiscal de Odebrecht, que Odebrecht tenía hasta un banco, ¿no? Entonces, Jessica Tejada, para uno abrir una cuenta bancaria en estos paraísos fiscales, Andorra, Gran Caimán, hasta el New Panamá, tú no necesitas ir hasta ese país, tú no necesitas viajar a Panamá a una cuenta bancaria, mayor aún si son estos bancos que se prestan para lavar dinero, entonces tú le mandas por internet, te contactas con el banco, le mandas un correo, el banco le dice, quiero abrir una cuenta, el banco te dice, perfecto, claro que sí, necesito, abre la cuenta conmigo, el banco te va a pedir tu pasaporte, tú vas a llenar un formato con tus datos, el banco automáticamente, miren, te abre una cuenta, te va a llegar a que firmes un formato, firmas, y listo, ya tienes tu cuenta bancaria, el número de la cuenta, y ya pasa a poder hacer transferencias internacionales, porque el banco te va a dar tu clave, y te va a dar toda la información, ¿no? Entonces, entonces ya esta señora hizo eso, ¿no? Ella abrió una cuenta a su nombre, en Andorra, entonces, ¿qué pasó? Odebrecht le deposita, le transfiere el dinero a la cuenta de esta señora, que no era dinero para ella, sino era dinero de corrupción, que iba dirigido a este señor Cuba, esta señora hace la transferencia a Lima, ¿no? No sé ahí si se transferió a su propia cuenta en Lima, o ya la cuenta del señor Cuba, y ya pues después de años, y muy importante, miren a lo que he dicho, después de años, estos casos de Odebrecht se han, pasaron en el 2008, 2010, luego de, y todo lo de Odebrecht salió a la luz, me parece en el 2016, si no me equivoco, 2017, miren, luego de tantos años, es que se descubrieron, ¿no? Entonces, para estos casos, para estas, estas, esto, hay que tener mucho cuidado, porque de repente ustedes dicen, mira, yo recién el día de hoy, me di cuenta que hice alguna operación en el 2010, con una empresa que estaba en OFA, ahora, ¿qué hago, Carlos? Bueno, ya pasaron muchos años, me van a decir algunos, ya pasaron muchos años, y nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta, no existe, y acá Odebrecht, Odebrecht es este, el caso real que todos conocen, entonces, esta señora, por hacer, por abrir una cuenta bancaria en Andorra, es que estuvo presa, creo que ya salió, ¿no? bien por ella, entonces, miren, miren, miren el problema que se metió, y cuando el juez le dijo a ella, ¿y por qué hiciste eso? ¿no? La señora dijo, por amor, ojo, por amor, es que yo creí en esta persona, este señor Cuba, y es que había la cuenta bancaria, entonces, es muy delicado, como le dije, el desconocimiento, el no saber, el no saber, uy, yo no sabía que esa, esa, que esta empresa, estaba en un paraíso fiscal, el no saber, el no sabía, no existe para nuestras autoridades, ojo, y menos para las autoridades internacionales, como Estados Unidos, que es un país muy drástico, ¿no? Ahí a la izquierda, por ejemplo, les traigo otro ejemplo, ¿no? De este señor Gustavo Salazar, que es el señor de lentes, que está hoy día prófugo de la justicia, está escondido en Miami, dicen, ¿no? Y a la derecha, un abogado, un abogado, que se llama Zaragoza, Igual, yo creo que este abogado, bueno, ya es un abogado, de él no podemos hablar de desconocimiento, pero yo creo que él también no tiene, es parecido a Jessica Tejada, Como dije, yo creo que Jessica Tejada no hizo nada, una criminal, o no creería que ella sabía del caso de Odebrecht, que era una coima, creería que no, ¿no? Yo creo que en este abogado también, pero este abogado, miren, fue a la cárcel, ¿qué hizo el abogado? Este señor Salazar, el de lentes, recibió una coima de Odebrecht, porque, para hacer unas obras con el gobernador regional de Cusco, en esa época era Acurio, creo que también sigue en la cárcel, entonces, el abogado de la derecha, le abría, le creó, miren, a empresas, su fachada, ¿no? En paraísos fiscales, a este señor Salazar, crearon cuentas, abrieron cuentas en estos paraísos fiscales, entonces, todo el dinero que iba para la coima, para este gobernador en Cusco, ¿no? Las crearon afuera, en empresas de afuera, ¿no? ¿Quién creó las empresas? Este señor abogado, entonces, ¿qué hicieron? La justicia peruana, tuvo una cárcel, pero salió ya este señor, a usted, señor abogado, como fue el que constituyó las empresas, como usted le hizo toda la operatividad legal, al señor Salazar, usted también es responsable, ¿no? Y fue a la cárcel. Entonces, el GAFI, así como les conté que el GAFI era el Grupo de Acción Financiera Internacional, y dio esta lista, que les he mostrado hace rato, esa lista de paraísos fiscales, para los países no cooperantes, el GAFI también te dice cuáles son las profesiones más riesgosas para cometer este tipo de delitos, ¿no? Y una de las profesiones más riesgosas son los abogados, te dice el GAFI, son los contadores, pero eso no quiere decir que yo no voy a trabajar con un abogado, con un contador, si no te dice el GAFI hay que tener, digamos, alerta sobre estas profesiones, porque son las que te van a crear estas empresas, estos holding ficticios en paraísos fiscales, son estos abogados que te van a abrir las cuentas en paraísos fiscales para esconder el dinero, ¿no? Y otro ejemplo que le puedo poner de la vida real es el caso de Mosaqui Fonseca, los paraísos fiscales, no sé si vieron ustedes la serie en Netflix de Mosaqui Fonseca, creo que se llama Dinero Sucio, no recuerdo el nombre de la serie donde sale Antonio Banderas, que es muy bien esta serie en Netflix, porque cuenta la historia de este Mosaqui Fonseca, si no me equivoco eran unos panameños, un estudio de abogados panameños, que empiezan a crear empresas ficticias para, no solamente para organizaciones criminales, sino también para personas o empresas que estaban evadiendo impuestos, entonces salió el escándalo de los Panama Papers y salieron muchos empresarios internacionales, hasta peruanos, que Mosaqui Fonseca les había constituido empresa, creo que están en la cárcel estos señores de Mosaqui Fonseca, pero claro, lamentablemente estos señores de Mosaqui Fonseca creaban empresas, vendían estas empresas inmediatamente, pero no saben, vuelvo a poner el ejemplo, por temas comerciales, porque al ganar dinero, no sabían a quién le estaban vendiendo las empresas, y muchas de esas empresas se las vendieron a organizaciones criminales, a narcotraficantes internacionales, por eso Mosaqui Fonseca fue responsable de la creación de esas empresas, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando quieran abrir empresas afuera, que sí se pueden abrir, no tienen nada de malo, como les vuelvo a repetir, pero siempre actuando de acuerdo a la legalidad, no pueden ustedes transferir su holding, o su casa matriz, para hacer una optimización fiscal, para pagar menos impuestos, pero siempre de acuerdo a las normas legales, nacionales e internacionales, entonces miren estos casos emblemáticos, emblemáticos que les he traído, entonces muy importante, cómo mitigamos todos estos riesgos, que les estoy hablando el día de hoy, primero en conocer mucho a tu cliente, conocer qué significa el conocimiento al cliente, el llamado no y el costum, ustedes ya tienen que tener formatos, dentro de su compañía, para saber quién es tu proveedor, tienes que tener formatos, para saber quién es tu cliente, a quién estás comprando, o a quién estás vendiendo, entonces tienes que comprobar fehacientemente, el perfil de esta persona, la identificación, entrar a estas listas internacionales, por ejemplo, y buscar que esta persona o esta empresa, no esté en estas listas internacionales, y muy importante, identificar el beneficiario final, quién es el beneficiario final, por ejemplo, si hay una empresa, volviendo al caso de Hong Kong, y este caso de los juguetes que les puse, claro, esta gran empresa peruana, no había hecho el DuJiligen, el No Your Costum, a esta empresa en Hong Kong, pero por ejemplo, si esta empresa es Hong Kong, nos damos un ejemplo, ¿quiénes son los dueños de juguetes S.A. que están en Hong Kong? Los dueños, son otras dos empresas, que se llaman Juguetes 1 y Juguetes 2, otras dos empresas, y quién es el dueño de Juguetes 1, el dueño de Juguetes 1, es Juguetes 3 y Juguetes 4, y siempre son empresas, cuando ustedes encuentren una malla societaria, donde acá en Perú, o en el extranjero, donde los dueños siempre sean empresas, y vas bajando, y son empresas, y no hay una persona natural ahí, es porque quieren esconder al beneficiario final, se llama, siempre, no solamente del Perú, sino en el mundo, siempre tiene que haber una persona natural, que sea el accionista, el dueño, el de la empresa, cuando ustedes encuentren una malla societaria, y no llegan a ubicar a la persona natural, al beneficiario final, es porque quieren esconder algo en esa empresa, entonces hay que tomar ahí las medidas razonables, te dicen las normas, para poder identificar a estos beneficiarios finales, y por último, tienes que pedir siempre la documentación adecuada, si es una empresa peruana, tienes que pedir el RUC, ahora les traigo un listado, la ubicación, y mira, tengo una empresa que va a ser mi proveedor, y me va, voy a yo exportar espárragos, y me va a hacer, y voy a exportar muchas toneladas de espárragos, y voy a contratar a esta empresa de transporte peruana, que lo va a llevar al callado, para que salga en el barco, entonces a esta empresa de transporte, tú le tienes que preguntar, ¿y dónde queda tu dirección? Y si es una empresa grande, que no sé, porque tú necesitas 20 camiones, es una empresa grande, con 20 camiones, ¿dónde guarda los camiones? Entonces, tienes que tú empezar a revisar, a revisar esta empresa, para ver si realmente, si realmente sí es una empresa de transporte, si no es una empresa fachada. Y ese es el conocimiento de tu cliente externo, y también tienes que conocer a tu cliente interno, quién es el cliente interno, son los trabajadores de tu compañía, ¿no? Entonces, como compañía de ustedes, para evitar riesgos, ¿no? Tienen que conocer quiénes son los directores de las empresas, miren, los gerentes, los trabajadores, ¿no? Tienen que ver los antecedentes penales, laborales, de todos los trabajadores, la situación patrimonial, ¿no? Si el día de hoy tienes un trabajador en el área comercial, o un puesto importante, ¿no? Y este trabajador, y este trabajador de repente no tiene, en Infocor, por ejemplo, entras a Infocor y buscas, no es malo estar en Infocor, o sea, todos podemos tener algún tipo de deuda, tarjeta de crédito, vehicular, hipotecario, lo malo es no pagar tu deuda, ¿no? Y tengas, por ejemplo, un hipotecario, y no lo pagues, y tienes ya la orden judicial del banco que te va a embargar. Entonces, si tú tienes un trabajador en un puesto clave, no sé, contratación de proveedores, o pagos, o comercial, ¿no? Este trabajador está preocupado porque le van a embargar a casa, y se va a creer, no se va a, no va a tener dónde vivir, entonces, es muy probable que este trabajador te cometa algún tipo de fraude interno, o cometa algún tipo de delito de la empresa, porque necesita dinero. Ojo, ojo con recabar la información de los trabajadores internos, ¿no? Entonces, tienen que tener, el sistema de control interno tiene que apoyarse mucho, mucho en las áreas de recursos humanos, ¿no? Para revisar cuidadosamente y vigilar la conducta de todos sus trabajadores. Los proveedores, es básico, es básico conocer a los proveedores, ¿no? Entonces, ¿qué le tienes que pedir a un proveedor? Los nombres completos, la razón social, ojo, sea un proveedor nacional o internacional que ustedes puedan tener, ¿no? Los nombres, los apellidos completos, la razón social, ¿no? En el caso de Perú, el RUC, ¿no? En el caso de empresas internacionales, está el RIT, RIT, ¿no? Entonces, cada, cada país, eh, con el que ustedes trabajan, deben de tener también su, su, su homólogo al RUC, ¿no? Los años de experiencia en el mercado, muy importante. Entonces, esta empresa de Hong Kong, por ejemplo, volviendo al ejemplo, ¿no? Si van a, van a comprarle muchos juguetes, va a ser una factura muy grande, que llega a millones, por ejemplo, y es una empresa que recién se ha formado hace seis meses, qué raro, ¿cómo, cómo esta empresa, este, eh, en seis meses puede vender tantos juguetes? Bueno, de repente, los, los accionistas han puesto mucho dinero, entonces, empiezan a averiguar ustedes, ¿no? Porque una empresa que tenga pocos años en el mercado, y que empiece ya a vender al mundo juguetes, no es tan, no es tan rápido, ¿no? Número cinco, los rubros importantes, en los que tu proveedor brinda los productos y servicios, ¿no? Esta empresa de Hong Kong, que yo le estoy comprando juguetes, también le vende a otra empresa en el mundo juguetes, habría que revisar eso, ¿no? Entonces, si, si, si le vende, si tiene más, más clientes en el mundo, ah, excelente, si es una empresa grande, que si le vende, pero si no, si yo soy el único cliente que le compra acá en Perú, qué raro, entonces, ahí empiezan a, eso se llama las alertas, ¿no? Empiezan a dudar de estos hechos, ¿no? Es muy importante lo que no hizo esta empresa peruana, es identificar quiénes son los accionistas de esa compañía, quiénes son los socios, quiénes son los representantes legales, ¿no? Porque claro, la compañía puede estar muy bien constituida, y la compañía juguetes S.A. no puede tener ningún problema, tú las pasas por todas las listas internacionales, y juguetes S.A. no está en ninguna lista internacional, perfecto, pero claro, si vas a buscar a los socios, los socios sí pueden estar en esta compañía, los socios sí pueden estar, digamos, con antecedentes de algún tipo de delito, entonces, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, no solamente ustedes tienen que revisar el nombre de la compañía, sino quiénes son los socios, los representantes legales, el general, hay que hacer todo ese due diligence, ¿no? Que hacen las empresas para revisar con quién uno está trabajando. Muy importante en los riesgos de las empresas de comercio exterior, es muy importante hablar sobre este tema de las personas dispuestas políticamente. ¿Quién son los famosos PEP? ¿No? Los PEP son los funcionarios públicos, ¿no? Que dice acá, es el concepto, ¿no? Son personas naturales que cumplen, o hayan cumplido funciones públicas en los últimos cinco años, ¿no? Por ejemplo, el señor Toledo ya no sería un PEP, porque el señor Toledo, Alejandro Toledo, fue presidente del Perú hace, creo que, 15 años. Por tanto, no estaría incluido dentro de este concepto. ¿Por qué es importante tener conocimiento quiénes son los PEP? Porque los funcionarios públicos, lamentablemente, como todos sabemos, están expuestos mucho a los temas de corrupción, ¿no? Y acuérdense, miren, un caso clarísimo, este caso del Contralor de la República, que después fue congresista, no me acuerdo el nombre, ustedes por ahí se deben acordar, bueno, este ex Contralor de la República tenía una empresa, si ustedes se acordarán, salió mucho en las noticias, tenía una empresa que importaba autos de lujo, no importaba autos de lujo, pero la empresa no estaba a su nombre, porque claro, él ya tenía los problemas, ya tenía investigaciones penales, y tenía muchas investigaciones, y miren este ejemplo, lo voy a, voy a demorar unos minutos hablando de este ejemplo, entonces, ¿qué pasa que, qué astucia, entre comillas, hizo este señor Contralor de la República, que fue congresista, puso la empresa, bueno, no era una empresa fachada, era una empresa que sí funcionaba, pero puso la empresa en nombre de sus hijos, ¿no? Y sus hijos eran muy jóvenes, para tener tal facturación, y poder comprar autos de lujo afuera, y traerlos acá a Perú, y distribuirlos, ¿no? Entonces, se descubrió, ¿no? Esta, esta empresa de los hijos, y obviamente, ¿de dónde estos hijos iban a sacar esos millones, para comprar esos autos afuera, y hacer todo este, esta comercialización de autos, acá en Perú, obviamente, no tenían sustento económico, por la edad de estos, eran muy jóvenes, no tenían trabajo, no eran, me parecía, bueno, ahorraron, ahorraron en 28 años de vida, entonces, en 28 años de vida, no iban a ahorrar, pues, 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, se descubrió, wow, o sorpresa, entre comillas, son los hijos del contralor, del ex contralor de la República, entonces, ¿qué pasó acá? Miren este caso también de la vida real, los hijos están involucrados en un proceso penal, y miren este ejemplo, no solamente los hijos, entonces, ¿qué empresa puso este señor? Este señor, eh, importaba autos, ¿no? Eh, de autos de lujo, ¿no? Los, los traía acá a Perú, y acá los distribuía, los vendía, entonces, miren, en esta, en esta investigación peruana, eh, a cargo de la fiscalía, ¿quiénes están involucrados penalmente? Miren los riesgos a los que se pueden ver envueltos, ¿no? ¿A quién le compraban los autos en Perú? Entonces, la empresa que le compraban afuera a estos chicos, no jóvenes, los autos en Perú, está involucrada, una empresa internacional, ellos traían los autos a través de una naviera, y un almacén general depósito, que en Perú, esa empresa peruana también está involucrada, ellos comercializaban los autos cuando los traían, a través de una comercio, una empresa que compra y vende autos, también está involucrada esta empresa, porque para las autoridades, como le dije, todos estaban inmersos en la cadena de corrupción, y por tanto, todos sabían, y por tanto, todos son responsables. Uno es más responsable que otro, obviamente, ¿no? Pero todos son responsables. Imaginen, miren en ese problema legal que se metió. Yo estoy seguro que la empresa que compraba los autos acá en Perú, ni idea tenía de que detrás de todo esto, el beneficiario final, como hablamos hace rato, era este señor contra el ex contralor, que fue congresista, ¿no? Entonces, miren, eso es, ahora también les digo, no es malo tener relación comercial, o vínculo con un funcionario público, pero sí hay que tener un doble check, ¿no? Si van a hacer algún tipo de relación comercial, o asociación, o van a exportar a través de alguna empresa, hay que tener cuidado, y hay que revisar que no esté ningún funcionario público, ningún pep dentro de su organización, dentro de la malla societaria, o que sea responsable por el actor. Ojo, digo, tener cuidado, no estoy diciendo, no tengamos el, no hagamos la relación, puedes hacer la relación comercial, pero habría que ver, quién es el funcionario público, y que no tenga ninguna investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan por la sorpresa, de que, mira, mi proveedor, este ejemplo de los camiones, ¿no? Voy a exportar espárragos a Asia, y la empresa de transportistas X, me va a dar el servicio, perfecto, y me está cobrando muy barato, perfecto, los contratos, pero, o sorpresa, uno de los dueños, el dueño minoritario, esa es la típica, no siempre se ponen con porcentaje pequeño, es un funcionario público conocido, fue, fue funcionario público, fue congresista, fue un congresista conocido, entonces tú vas a revisar quién es congresista, y tiene procesos penales por corrupción, tiene procesos penales por apropiación ilícita, estafa, sobre todo corrupción, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Harían el negocio con esta persona o no? Obviamente no, ¿no? Porque claro, si lamentablemente este señor, y acá te digo, por si acaso, todos tienen el principio de inocencia, ¿no? Mientras que este señor congresista, del ejemplo, no tenga una sentencia judicial que diga que él es corrupto, el señor es inocente, pero lamentablemente nuestra estadística no lo dice así, y todas las personas que están siendo investigadas, a los funcionarios públicos por corrupción, es que realmente creo que el 99% lo ha cometido, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque si tú contratas a esta empresa de transporte, donde el accionista minoritario, el que tiene un por ciento de acción, es un funcionario público, ha sido funcionario público o es de repente, y está investigado por corrupción, automáticamente la fiscalía, la fiscalía te va a llamar a ser parte del proceso, te va a llamar como testigo de repente, te va a empezar a preguntar la fiscalía, la policía te va a preguntar, mira, ¿usted sabía que este señor es la asociacionista? ¿Usted sabía? ¿Usted tiene este contrato con esta empresa de transporte? ¿Usted? Entonces, ese de que te llamen como testigo, o como no, o como a dar tu manifestación, es porque de a pocos te van a jalar en el proceso, porque te van a ver involucrado con esta persona. Y por último, son capaces, los fiscales acá son bien, son bien drásticos, son capaces de decir, la empresa que es fuerte espárragos, es cómplice, y este señor funcionario ha estado lavando, dinero a través de la empresa de espárragos. Imagínense, son capaces de decir eso, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el caso de Yoshiyama? Cuando llama a su Jaime Yoshiyama, no estoy haciendo comentarios políticos, solamente estoy comentando los casos que todos hemos visto, para que ustedes tengan una idea de cómo prevenir los riesgos, Yoshiyama llama a su sobrino, y le dice a Yoshiyama, Jaime Yoshiyama, mira, tengo tanto dinero, toma sobrino, ingrésale al sistema financiero, pero le dice, pero no vayas tú con todo este dinero ingresando, porque los bancos se van a dar cuenta, dale a todos tus amigos de confianza, para que ellos ingresen el dinero de a pocos al sistema financiero, eso se llama pitufeo, el famoso pitufeo, entonces el sobrino cuenta que su tío lo llame, le da el dinero, entonces hay que tener mucho cuidado, el sobrino ingresa el dinero, Jaime Yoshiyama tenía una empresa de plástico muy buena, que se fue a la quiebra, creo que importaban, exportaban plástico, creo, entonces ingresó dinero a través de su empresa, y por eso es que también le embargaron a la empresa a este señor, le congelaron las cuentas, le congelaron las cuentas de un planteamiento secreto bancario, y bueno, todo lo que siempre vemos en las noticias, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con los funcionarios públicos. Bien, estas son algunas de las fuentes que les he traído, para que ustedes puedan buscar y saber quién es el conocimiento del cliente, o cuál es el due diligence, que tienen que ustedes revisar, el famoso no your customer, con sus clientes, con su proveedor, entonces acá hay dos tipos de fuentes, fuentes abiertas y fuentes cerradas, fuentes abiertas son las que no se paga nada, son las que todos conocemos, Google, Sunat, consulta de root, el CIS, pueden ver en redes sociales, Facebook, qué sé yo, en listas internacionales, estas listas que les dije, OFAC, Interpol, son listas gratuitas, son páginas web gratuitas, que no necesitas pagar, y las fuentes cerradas, sí son, son este, información pública, entre comillas, porque tienes que pagar, tú quieres ir a, a saber quiénes son los representantes legales de una compañía, o los accionistas, te vas a arsonar, al registro público, pagas lo que se hay que pagar, y te dan pues la partida registral de la compañía, si tú quieres saber quién es tu cliente, o tu proveedor, la identidad, que no lo conoces, bueno, te vas a Renier, te haces un pago, y automáticamente te van a dar la ficha Renier de esta persona, ¿no? Entonces, hay centrales de riesgo, Infocore, como les dije, también haces un pago de Infocore, y te dan información, entonces es muy interesante, y muy importante, que ustedes puedan usar este tipo de base de datos, para evidenciar, para mitigar los riesgos, para saber con quién están trabajando, quién es tu trabajador, ya hablamos del cliente interno y el cliente externo, quién es tu cliente interno, quién es el trabajador de tu compañía, entonces es muy importante, que ustedes puedan revisar, todos este tipo de listas, ¿no? Para evitarse el riesgo, ¿no? Entonces, miren todo ese listado, también les he traído, más acá está, unos links, estos son los links, miren, acá hay mucha más información, ¿no? Por ejemplo, migraciones y pasaportes, esto les sirve mucho, ustedes como empresa, como empresas de comercio exterior, entran a este link, y van a revisar el pasaporte de las personas, a ver qué más les puede interesar a ustedes, bueno, para ver si es un funcionario público o no, para ver si es el famoso PEP, Jurado Nacional de Elecciones, pueden acá entrar estos links de celulares, universidades, bueno, sistema, sistema de mercado de valores, si ustedes son algún tipo de trader internacional, tienen que ver con algún tipo de comercio, de la bolsa de valores, ingresan acá a la página web, pueden revisar ahí la información de las empresas, que cuelgan los estados financieros, las memorias anuales, el tema de minería, si ustedes están dentro de la minería, también pueden acá revisar si las empresas tienen re-info, si tienen la concesión minera, su nombre, aduanas, en fin, ¿no? Acá está la bolsa de valores, vehículos, entonces acá les he traído, esta presentación se va a colgar en el aula virtual de PROM Perú, así que no se preocupen que se la van a tener ahí colgada, entonces es interesante, ahí les he traído una serie de links, de información de fuentes, de fuentes abiertas, públicas, para que ustedes puedan, como les dije, hacer el no your customer de sus clientes y de sus proveedores, ¿qué es lo que tienen a hacer? Ya terminando, y resumiendo, ¿no? Les he hablado de dos bases hoy día, digamos, de dos pilares que tienen que tener las compañías para implementar y evitar estos riesgos, lo primero que hemos hablado es de los sistemas de control interno, y lo segundo, implementar la gestión de riesgos integrales, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Implementar un modelo de prevención, y acá no solamente estamos hablando de los delitos penales y del lado de activos que les he comentado, sino en general todos los riesgos que puedan tener, ¿no? Les conté los riesgos que puede tener una empresa constructora, que se caiga el trabajador y sufre algún tipo de accidente, entonces, tienen que implementar en general este modelo de prevención, se llama, para todos los riesgos que puedan tener ustedes, riesgos legales, riesgos reputacionales, riesgos administrativos, tributarios, en fin, hay muchos riesgos, eso es el compliance de las compañías, entonces, ustedes tienen que designar, lo primero que te dicen las normas, las ISOs, ¿no? Esta ISOs 31.000, es designar una persona que se va, que va a ser el encargado de prevención, que se le llama el compliance, ¿no? Compliance es cumplimiento, el que va a hacer que dentro de la compañía se cumplan cualquier tipo de norma, por ejemplo, ley de protección de datos personales, no podemos divulgar la información de nuestros clientes, a menos que él me haya firmado una declaración jurada, dándome la potestad de poder compartir su correo, su celular, qué sé yo, entonces, tiene que, tiene que haber una persona, designado, mire, por el directorio, por la máxima autoridad de la compañía, si no hay director o el gerente general, que se encargue de tener un buen sistema de control interno, y que se cumpla, y de implementar esta gestión integral de riesgo, ¿qué significa la gestión integral de riesgo? Ya les comenté, implementar este mapita de calor, identificación de los riesgos, probabilidad de impacto, y todo eso, entonces, esta persona va a tener que hacer eso, como punto número dos, ¿no? La identificación de los riesgos y evaluar, como punto número tres, implementar un canal de denuncias, que es muy importantísimo, que todas las empresas tengan este canal de denuncias, porque acá, sus clientes, sus proveedores, hasta sus mismos trabajadores, pueden, pueden denunciar cualquier tipo de acto, de acto, ¿no? O de cualquier tipo de conducta, que realicen, que realicen, sus clientes, sus proveedores, o sus propios trabajadores, entonces, es muy interesante, y muy importante, que ustedes tengan un canal de denuncias, ¿no? Con esto, ¿qué evitamos? Los fraudes, que hablamos al inicio, y las negligencias, ¿por qué es importante evitar los fraudes? Porque los fraudes, van a impactar directamente con el activo de la compañía, y tenemos que cuidar mucho el activo de las compañías, ya les comenté, ¿no? Muy importante, por ejemplo, las, las capacitaciones, de la difusión, lo que está haciendo hoy día PROM Perú, ¿no? Y lo que hace todos los miércoles, del exportador, con lo que hace PROM Perú, ¿no? Esta iniciativa muy buena, entonces, capacitar siempre a todos, en todos los temas, ¿no? Hoy día estamos hablando de, gestión de riesgo, ¿no? PROM Perú, todos los miércoles, tiene temas muy interesantes, para poder capacitar y difundir, de manera periódica, a todas las, todos los participantes, y a todos los empresarios, ¿no? Y por último, evaluar, evaluar este modelo de prevención, y monitorearlo, ¿no? Claro, uno puede tener, podemos contratar al mejor consultor, o puedes tener un buen auditor, o un gerente legal, que te haga unos manuales muy bonitos, políticas, procedimientos, y todo está muy bonito escrito, ¿no? Tienes todos tus documentos normativos, muy bien elaborados, pero, realmente se cumplen, pues, tienes el compliance, o cuando uno implemente, cuando uno implemente, un modelo de prevención, hay que evaluar, hay que evaluar, todos este tipo de riesgos, ¿no? Hay que evaluarlos, y monitorearlos, para ver, para ver si, para ver si se cumplen o no. Entonces, es muy importante, que ustedes tengan, estos principios, que están a la izquierda, ¿no? Un compromiso, ¿no? De la alta gerencia, muy importante, que tener el apoyo, de la alta gerencia, del directorio, gerente general, para que puedan, este, implementar, implementar este modelo de prevención, y, sea adaptable a la empresa, ¿no? Si el día de hoy hablamos, de implementar un modelo de prevención, para una constructora, va a ser diferente, el modelo de prevención, para un banco, o para una empresa, de comercio exterior, y cada modelo, que puedan implementar, ustedes, tienen que ir de acuerdo, a la realidad de la compañía. Esto es importante, esta es una norma, que se llama, la norma de sujetos obligados, apúntenlo, si ustedes están en una empresa, que está dentro del rubro, de este listado, de sectores económicos, tienen ustedes muchas, requisitos, y obligaciones que cumplir, de acuerdo a las normas, de la SBS, ojo, cuando yo hablo de SBS, la SBS, todo el mundo dice, claro, la SBS supervisa a los bancos, sí, es correcto, pero sin embargo, salió en el año 2002, dos, si no me equivoco, ya miren cuánto tiempo, esta norma de sujetos obligados, y qué te dice, esta norma de sujetos obligados, miren que hay, empresas, las agencias de aduanas, que tienen que ver con, con el tema de usted, de comercio exterior, las empresas o personas, que se dedican, al servicio de courier, ¿no? A ver quién más, a las agencias de, bueno, de viajes, los notarios, qué tienen que hacer, estas empresas, de acuerdo a esta ley, a la ley 29.038, tienen que implementar modelos de prevención, o sea, todo lo que estamos hablando, modelos de gestión integral de riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque si pasa, a través de ustedes, directo o directamente, algún tipo de delito, ¿no? El lavado de dinero, ya les hablé que el lavado de dinero, en el Perú hay mucha minería legal, mucha evasión de impuestos, si a través de ustedes, están haciendo comercio exterior, con empresas, fachadas, que están constituidas en el exterior, bueno, pues tienen que tener un regulador, que se llama la UIF, la Unión de Inteligencia Financiera, y tienen que ustedes reportarle, cualquier tipo de conducta, o acto que ustedes sepan, a esta, a esta unidad de Perú, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas que no cumplen, que están bajo esa normativa, y no cumplen, con implementar una buena gestión de riesgos, tener un sistema de control interno, pues estas empresas, van a ser sancionadas, ¿no? Le van a poner una multa, ¿no? Es una sanción pecunaria, ¿no? Dinero, pago de dinero, las pueden inhabilitar, miren, o sea, si contratan con el Estado, van a estar dentro de este organismo, la OSE, para contratar al Estado, pero tienen una lista negra, digamos, no van a poder contratar con el Estado, los pueden suspender temporalmente, imagínate, que te suspendan como compañía, que te quiten la licencia, prácticamente te van a liquidar, ¿no? Ya pueden cancelar, ya si se cancela la licencia, pues, ya no va a, ya no existe la empresa, ¿no? Pueden clausurar establecimientos, si ustedes tienen algún almacén, alguna, algún donde guarden sus inventarios, pueden clausurarles algún tipo de oficina, o pueden disolver la empresa, entonces, estas son las sanciones de algunas empresas, que no cumplen con esta norma, de sujetos obligados, ¿no? Acá le voy a volver a, a poner esta norma, es muy importante que ustedes revisen, que no estén dentro del sujeto, se llama la norma de sujetos obligados, que es la ley 29.038, ¿no? Esta norma te dice que tienes que implementar, en tu negocio, es un modelo de prevención, de lavado de activos, de señalar un compliance, un oficial de cumplimiento, para que informe a la UIF, sobre cualquier tipo de acto, o cualquier tipo de alerta, que pueda suceder, dentro de la compañía. Como le dije, sobre todo los riesgos, muy expuestos, que están las empresas de comercio exterior, ¿no? Porque comercializan con el mundo, con países que, a veces no conocemos la normativa, de estos países, a veces no sabemos que estos países, están estas, en estas listas internacionales, tan, tan, este, tan, digamos, reclamadas, por las autoridades, sobre todo americanas, ¿no? Ya nos queda cinco minutos, ahorita voy a revisar el chat, de las preguntas, acá les he traído un caso práctico, que se lo voy a leer rápidamente, pero voy a ver si hay alguna, alguna pregunta, en el chat, a ver dice, muy interesante, muchas gracias, hola, nos dice Ivonne, ¿dónde se puede obtener mayor información financiera, historial, de empresas del exterior, o de las que se encuentran, en paraísos fiscales? Hola Ivonne, eh, tengo, tengo bastantes links, en alguno de los links, Ivonne, puse ahí, pero, por ejemplo, eh, justo estaba viendo ayer, un tema con, unas empresas en Curacao, por ejemplo, ¿no? Y encontramos un link, eh, donde uno puede revisar, cuáles son las empresas, constituidas en Curacao, entonces, Ivonne, revisa la lista OFA, que, que les mencioné, la lista ONU, eh, hay, hay un listado de empresas, que tú puedes buscar en el exterior, donde tú vas a ver, si tienen algún tipo de información negativa, o no, ¿no? A favor de felicitar los enlaces, hola María Rodríguez, ¿cómo estás? Sí, eh, ahí les he puesto, luego, pero al final, eh, les voy a poner mi, ahí va a salir mi correo electrónico, de ahí Mayra, te puedo mandar los, los enlaces, las listas negativas, sobre todo estas listas internacionales, que les he comentado, ¿ya? Alarcón, ah, el, el, el ex contralor, ¿no? Gracias Ana Salinas, el ejemplo que les puse, era del ex contralor Alarcón, sí, gracias, Pedro Saldariano, dice, por favor enviar el link de la encuesta, ah, gracias Pedro, dice, el link de la encuesta, está pidiendo, acá les he traído un caso práctico, ya para terminar, ¿no? se tiene que ver mucho con ustedes, miren por favor, esto es simular exportaciones, dice, consiste en estructurar una operación ficticia de comercio exterior, ¿no? Ello requiere de métodos sofisticados, donde por lo general invierten un grupo de personas expertas en producción de bienes, aduanas, a sus asuntos contables, abogados, les puse el ejemplo del abogado, ¿no? y materia cambiaria, llegando a los extremos de adquirir para estos propósitos, empresas exportadoras en declive, ¿no? Que nos va mal, ¿no? Que contablemente continúen, pero contablemente continúen operando, dice el ejemplo, para poder acreditar ante las aduanas exportaciones, y generar con ello un mayor respaldo documental a la simulación, por el consiguiente reintegro de divisas soportado en una fachada difícil de detectar, ¿no? Simular exportaciones, esto es, bueno, ahora tenemos una zunada ahí en aduanas muy estricta, pero pasa esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que ustedes tienen que tener? Ustedes como empresa de comercio exterior, la adulteración de la calidad y tipo de las mercancías, creo que esto lo conocen mucho, cuando un tercero se encuentra, miren, esto sí es más interesante, cuando un tercero se encuentra en una judiricción, a pesar de que los bienes deben ser entregados en otra judiricción, acá me quedaría más minutos dándoles ejemplos, pero creo que se entiende. Tres, tanto el proveedor como el comprador están relacionados con el intermediario, o el comprador y el vendedor pertenecen a un mismo grupo de empresas, ¿no? Cuatro, la sobrevaloración de las mercancías, esto se da cuenta muy rápido de su mapa. Ahora, cinco, serie, cuando hay una serie de transacciones transfronterizas, estamos hablando de las transacciones internacionales, recuérdense, de los mismos bienes entre empresas relacionadas, ¿no? Los famosos precios de transferencias. Seis, el uso de las empresas factoring para financiar transacciones comerciales entre empresas relacionadas, ojo, eso. Siete, empresa capaz de generar grandes fondos, a pesar de la recesión de su área de producción. Claro, ¿de dónde están saliendo esos fondos? Es una alerta, ¿no? Ocho, comercio de automóviles usados y bienes de consumo cuya valoración puede ser manipulada. Nueve, pagos recibidos de bancos ubicados en una tercera jurisdicción, esto ya les he puesto muchos ejemplos, mientras que los bienes se negocian en otros dos países, ¿no? Esto ya, este punto nueve, hemos hablado varios ejemplos. Diez, depósitos en efectivos, depósitos, dinero en efectivo, realizados en grandes cantidades, en ciertas cuentas bancarias de clientes de alto riesgo, como casas de cambio, acá yo agregaría, este, los funcionarios públicos y otros clientes, ¿no? Cuando hay dinero en efectivo en depósitos, esa es una alerta de algo que está, algo raro está pasando, ya ahora nadie usa en efectivo, dinero en efectivo, ¿no? Ciertos sectores económicos, sí, no sé, farmacias, grifos, pero ustedes que hacen exportación, importación no debería existir en ningún efectivo. Once, transferencias, transfronteriza, te dice, a jurisdicciones sensibles, sin una explicación adecuada, ya, ya les dije cuáles son las jurisdicciones sensibles, doce exportaciones de bienes sin ningún tipo de pedido correspondiente a las materias primas o productos terminados, trece, aumento repentino del volumen de las exportaciones de un nuevo exportador, ya les hablé de todo lo que tienen que pedirle a su proveedor, los años de experiencia en el mercado, qué sé yo, ¿no? Catorce, el registro de una empresa comercial, miren, en un paraíso fiscal, a pesar de que su actividad se relaciona con otra jurisdicción, también les he puesto ejemplo de esto, quince discrepancias entre los documentos financieros y los documentos comerciales, como reconocimiento de embarque, factura, importaciones, ese punto quince, les conté el ejemplo de estos juguetes, de esta grande empresa peruana que traía juguetes de afuera, y por último les he puesto un último caso, pagos directos de los bancos a los proveedores extranjeros sin adecuada verificación de la autenticidad de dichos proveedores y sin verificar las transacciones, quién te está haciendo el pago, quién es esta empresa, quiénes son los accionistas, hay que revisar mucho, mucho el due diligence, y saber con quién estamos trabajando, y acá creo que hay dos empresas, nos dice, Ana Salinas, excelente, cuando no se lo sabía hasta ahora, hola Ana, muchas gracias, sí, muy importante lo del oficial de cumplimiento, ahí les he puesto mi correo, si tienen algún tipo de consulta o duda, les puedo mandar los links, igual en la presentación hay algunos links, acuérdense de implementar el sistema de gestión de riesgos, que va a ser de mucha ayuda a ustedes para evitarse este tipo de contingencias, legales que hemos hablado hoy día, bien, ya siendo las tres y treinta y uno, muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado la participación y mi exposición, que haya sido del interés de todos ustedes, muchísimas gracias Sergio por la invitación también, a propósito. Sí Carlos, muchas gracias, gracias a ti, ya bueno, me parece que ya se resolvieron todas las consultas, ante todo gracias a mí a los asistentes, me parece que hay una consulta, que nos ayudó al interno, por supuesto, no sé si les podemos absolver esa duda, la consulta es la siguiente de Pedro, nos consulta, ¿cómo se podría declarar las transacciones en Bitcoin, para que no sean consideradas como fraude o lavado de activos? Qué interesante ese mundo de las criptomonedas, qué buena pregunta, las Bitcoin son los riesgos emergentes, yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a las Bitcoin, ya no es el futuro, es lo que está el día a día de hoy día, yo uso una aplicación por ejemplo que se llama Binance, Binance en español, me imagino que las conocerán ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Bitcoin? Bitcoin que no se puede probar, comprobar la identidad del verdadero dueño de un Bitcoin, ¿no? El día de hoy, yo puedo comprar Bitcoin usando la identidad de otra persona, ¿y por qué hago eso? Es porque el seguro, el dinero que yo voy a usar es un dinero ilícito, ¿no? Entonces, se está lavando mucho dinero a través de Bitcoin, entonces, ahí habría que ver, en estos temas de Bitcoin, es muy importante, y en general, Bitcoin es un tipo de criptomonedas, ahora ya tenemos muchas criptomonedas, habría que ver el origen del dinero, ¿no? Donde, por ejemplo, Juan Pérez, que tiene cinco Bitcoins, con mucho dinero tener cinco Bitcoins, ¿cómo Juan Pérez compró esas Bitcoins? ¿Cómo obtuvo? ¿Cuál fue el origen de fondos? Si realmente, el señor Juan Pérez es el dueño de esa Bitcoin. Si tú puedes evidenciar, ¿no? Hacer ese due diligence, ese compliance, de que Juan Pérez es el verdadero dueño de esa Bitcoin, pues, puedes aceptar esa Bitcoin como parte del pago, ¿no? Y además, usando Bitcoin para el comercio exterior, para ustedes, yo tengo una, hicimos una vez con PromPerú, una charla relacionada a comercio exterior y Bitcoin, que seguro debe estar colgada ahí en la página web de PromPerú, revísenla, porque ahí yo pongo los ejemplos, de cómo, digamos, vemos la diferencia entre usar los Bitcoin, o usar el sistema financiero, ¿no? el sistema financiero para que te aprueben de repente una carta de fianza, algún tipo de warran, ustedes deben conocer todo el aparato financiero para comercio exterior, se demora el banco, o las mismas transferencias que les conté, ¿no? El SWIFT, las transferencias bancarias son muy caras, te cobran 30 dólares, qué sé yo, y no llega el día de hoy, sino a veces se demoran, con el Bitcoin es mucho más rápido, ¿no? Entonces, en esta presentación que hago para PromPerú es, vemos las ventajas y desventajas del Bitcoin, tiene, utilizar el Bitcoin como medio de pago, para ustedes que son empresas de comercio exterior, es muy bueno, sin embargo, el riesgo es, hay que ver quién es el verdadero dueño del Bitcoin, y que no sea un Bitcoin sucio, digamos, que venga de lavado de dinero, porque se está usando mucho al Bitcoin para lavar dinero, ¿no? Gracias, espero que con eso haya podido responder la pregunta. Sí, Carlos, muchas gracias a ti, gracias por la excelente ponencia, ha sido un tema bastante interesante, que estoy seguro que a todos los exportadores y potenciales exportadores les va a servir, me parece que eso sería todo, Carlos, no sé si tienes algunas palabras finales para cerrar el día de hoy. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse a los participantes, muchas gracias a PromPerú por estas iniciativas, de repente podríamos volver a hacer otra presentación sobre Bitcoin, que son temas muy interesantes, y que tienen que ver mucho con las empresas de comercio exterior, utilizar ahora estas criptomonedas para hacer negocios más ágiles, más rápidos, que es lo que demanda siempre el mercado de comercio exterior. y nada más, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!